No hay mensajes de mi amor, esa niña ya cambió No supe ni cómo fue, tan solo no la miré Y poco a poco, bebé, no te me alejabas más Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás Y lloro, baby, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto No hay naranja Mono Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado más El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, baby, te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contener mi llanto Haciendo como que no duele tanto Música 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 Y ahora necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Música 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 ¿A dónde vas? Música Música ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Fumas como si... Te fueran a echar por fumar Y bailas como si... Que se movería un dios al bailar Y besas como si... Siempre hubiera sabido... ¿A dónde vas? Y nadie a ti... A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me da Es el amor que me da Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes Y el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otra vez No lo sé que tú me das Estar lejos de ti el infierno Estar lejos de ti el infierno Estar lejos de ti de mi paz Y es que amo siempre que llenas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No se mueven ayuno antes del desayuno Fumábamos el auque y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Te he de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Amén 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 Llorando por diám